Ya está, el agua, miren hay una cosa que es muy importante, si nosotros no cuidamos el agua es parte fundamental de la agricultura como nosotros la vamos a llevar, nosotros normalmente nos emocionamos al momento de regar nuestras plantas, ¿cómo regalamos nuestras plantas? ¿Cómo nos gusta regalar las? Con agua, con las raíces, esa es la clave, hay que regalar las raíces, pero normalmente nosotros nos emocionamos todos y ¿qué hacemos? Hasta le hacemos como lluvia, ¿no? En efecto de lluvia, hasta le hacemos para arriba para que nos caiga, ¿no? Nos refrescamos todos. No se recomienda porque así se desperdicia más agua y hay una cosa interesante, propiciamos que haya más mosquita blanca, que haya más plagas. ¿En mi escuela el consejo llegan los árboles para arriba? Bueno, habrá unos árboles que sí, pero más bien a las localitas chiquitas, sí, más bien tiene que ser. ¿El eucalipto necesita que se los regan por aquí? ¿Los regan en las hojas? Es que realmente nada sería recomendable que se regara, el jardinero se emociona. Se más bien está desperdiciando. Y está desperdiciando un chorro, montones de agua. No, no, no.